No me hagan ese daño, señores, que yo no vengo con música prendida. Pero me están llevando mi musiquita, yo no vengo con música prendida. ¿Tú estás alterando el orden conmigo? Yo no estoy... No, porque si yo tuviera... Yo me paro y bajo mi libro. O sea, si yo estoy alterando el orden público es porque la música está prendida. Y yo vengo con mi música apagada. Pero ¿por qué le tienen que quitar la música si nosotros venimos llegando a la casa con la música apagada y yo venía hasta durmiendo? No, 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 de verdad que no, viejo, no, por favor. Eso es mentira. No, por favor, no lo hagas. Tú que me paraste sabes que la música está apagada. Oye, viejo, no me lo hagas. Ahí es que ustedes la dañan porque entonces ustedes están haciendo abuso de autoridad. Eso se llama abuso de autoridad. Eso se llama abuso de autoridad. Por favor, tú sabes que yo no vengo con la música prendida, viejo. ¡Wow! Increíble. Mi amor, no me lo hagas, hermanito. No me lo hagas. Es increíble. Eso se llama, mire, de verdad, abuso de autoridad. ¿Quién sabe que le puedo mover bien a él? ¿Quién sabe que le puedo mover bien a él? ¿Quién sabe que le puedo mover bien a él? ¿Quién sabe que le puedo mover bien a él? ¿Quién sabe que le puedo mover bien a él? Pero ¿por qué él venga ingreído? Eso es mentira. Yo venía durmiendo. Yo venía durmiendo y él no viene con la música prendida. Él lo único que le pidió a usted fue que le hablara, por favor. Mira, ahí está. Ahí está grabada. Él lo único que le dijo fue a él que le dijera por favor, cuando le pidió que se bajara del vehículo. No, yo no te voy a poner la mano, viejo. No, yo no te voy a poner la mano, pero por favor, lo que tú estás haciendo no es justo. Yo vengo con mi música apagada. ¿Y en qué yo le estoy faltando? Pero con qué, porque él le está diciendo que le diga por favor. Él está, mire, él está faltando porque él le dijo que le pidiera por favor, por la forma en la que él estaba hablando. Por la forma en la que él estaba hablando y él lo único que le dijo, dígame por lo menos, por favor. Y ya por eso entiende que está faltando. Y ustedes están haciendo abuso de poder. Eso se llama abuso de poder. Que él viene con la música apagada y ustedes le están llevando la bocina. Abuso de poder es eso. Sí, grabe todo lo que tú quieras. Graba todo lo que tú quieras, que aquí lo único que están en falta son ustedes, porque están usando abuso de poder. Se llama eso. Yo no venía, tú lo sabes que yo no venía con la música, hermanito. Claro que sí. Señor Hernández, usted sabe que yo no venía con música, ¿verdad? Usted me paró, yo me paré decentemente. Usted llamó, ustedes están abusando de mí. Ustedes, por eso ustedes tienen todos los poderes que dicen que uno que tiene problema. No, yo no voy a ir, quédense con ella, vengan, no hay problema. No hay problema, muchísimas gracias. Gracias.